Hola gente, ¿cómo va? Mi nombre es Sergio Palay y junto a mí está... Ismael Palay Y juntos somos los encargados de llevar adelante el módulo de programación para niños Ismael, ¿cuántos años tenés vos? Ocho Bien, y vas a la escuela, ¿no? Sí, en tercero A En tercer año de escuela, espectacular Bueno, a lo largo de este ciclo vamos a realizar una serie de recomendaciones sobre Programas que pueden ayudar a los más pequeños a aprender programación Hoy toca el turno de Livebot, ¿vamos a probarlo Ismael? Sí, vamos Livebot es un videojuego educativo que tiene como objetivo enseñar a los más pequeños de la casa conceptos básicos de programación Vienen versiones para trabajar online, para trabajar también como una aplicación para Android o también para iOS Vamos a hacer un clic, ya ustedes ven el enlace en el video Podemos hacer un clic en donde dice online Y ahí se va a cargar la versión Flash del programa El primer problema que puedo tener es que esto está en inglés ¿Cómo hago para ponerlo en español, Ismael? Creo que vos tenés que tocar esa pelotita que está ahí Esa pelotita que está ahí, muy bien, que aparece una serie de banderas con el idioma Y ahí voy a elegir la amarilla y roja que es la bandera de España Espectacular Una vez que solucionamos el tema del idioma Podemos continuar entonces Entonces la idea es que Ismael les va a mostrar tres o cuatro niveles Para que vean cómo funciona, para que vean que es divertido Y que es bastante sencillo de ir avanzando Bien, vamos a comenzar, Ismael ¿Cómo hacemos para arrancar? Bueno, van a ver un botón verde Y ese lo van a hacer clic Notable ¿Y ahora? Tenemos que hacer clic de vuelta En básicos, bien Nosotros acá tenemos varios niveles Como ya jugábamos, algunos nos aparecen marcados Ustedes obviamente van a arrancar por el uno Vamos a arrancar por el uno, Ismael Bueno ¿Qué tocó ahí? En el caso de yo hubiéramos jugado El botón que tiene un trambolito azul Notable Y entonces nos van a aparecer una serie de instrucciones Vieron que el iBot nos da la bienvenida Van a hacer un clic, Ismael Y ahora nos dice Necesito tu ayuda Para iluminar todos los cuadrados azules Bien Y ahí dice el comando caminar Me dice Que camine Que camine hacia adelante Notable Y el comando iluminar Que ilumine Que ilumine el cuadradito Bien A ver, vamos a hacer un clic Entonces Buena suerte Gracias Muchas gracias Entonces Explicame un poquito ¿Qué es lo que tiene que hacer el robot? El objetivo Es llegar hacia el cuadrado azul Y prender la iluminación Como nos fijamos Bien Notable ¿Con qué lo vamos a hacer eso? Con los bloquecitos que aparecen aquí Bien Vamos a probar A ver ¿Cómo haces? Para que camine por ejemplo Para que camine Toquemos esta flechita ¿Uno? Ahí va a dar un paso ¿no? Sí Pero necesitamos que dé dos Dale A ver Proba Dos Ahí ¿Qué va a pasar? No, déjalo Déjalo ¿Qué va a pasar ahí? Si vos le das clic en el verde Se va a pasar Porque no va a prenderla La amparita El último Hacelo un clic al último Por ejemplo Sí Para sacarlo Ahí está ¿Y ahí? ¿Qué ponemos? Ahí sí le pongo Dale Probalo entonces A ver Bien Excelente Lo conseguimos Choque Sí Bien Vamos a probar Este segundo nivel Y después ya se lo dejamos Para que Para que ustedes puedan Seguir trabajando Nivel 2 Parece que hay nuevos comandos Imabel A ver Mostrame Sí Hay nuevos comandos Dice Además Que dice Que puede girar Hacia la izquierda Y Hacia la izquierda Y Hacia la derecha Hacia la derecha Bueno vamos a ver Que desafío tenemos Buena suerte Gracias De nada Bien Oh es una U Parece un poquito Más complicado Bueno A ver Contame a ver Cómo lo resolverías Mostrame cómo lo resolverías Bueno Yo le pondría Uno para adelante Otro para adelante Otro para adelante Giro Hacia la izquierda Dos para adelante Otro para la izquierda Dos para adelante Se me fue una Se me fue una Bien Adelante Y la luz Pará pará ¿Estás seguro que eso está bien? Seguro Bueno vamos a probarlo Espectacular Choque Bueno Notable Bien Excelente Espectacular entonces Bueno Y ahí podríamos seguir Ahí nos dice Genial Bueno Nos da un nuevo bloque ¿Para qué te parece que se bloquee? Para saltar dice Para saltar Ahí está Y bueno Y continúan los desafíos Uno puede trabajar con este programa Pueden realizar los primeros El primer y el segundo nivel De acuerdo a la edad del niño Es muy didáctico Es muy intuitivo Está bueno también que lo trabajen así Padre e hijo Un adulto Que esté al lado del niño Para ir enseñándole Cómo va funcionando el programa Y van a ver que va a ser muy divertido Y después van a encontrar conceptos También muy interesantes Cómo va a ser El poder repetir Alguna secuencia O tomar decisiones Así que bueno Nuestra recomendación O sea De este programa Es que utilicen Livebot Que van a ver Que se van a divertir Y que es muy entretenido ¿Verdad Ismael? Sí Bueno Nos vemos entonces En el próximo programa Con otra recomendación Sí Vamos Chau chau Goodbye Qué pecado Gracias.